Es un gusto como siempre acompañarnos en el segmento contraste acá en TN23, en donde estamos hablando de distintos puntos relacionados al plan de gobierno del gobierno electo. Hay que mencionar que durante esta semana le dimos a conocer quienes estarían integrando el gabinete, es decir, quienes estarían dirigiendo tanto los ministerios, pero también ya se están seleccionando quienes estarían a cargo de distintas secretarías. Entonces, conozcamos entonces la postura de las autoridades en relación a cuáles son las expectativas que se tienen en este tema. Pero desde ya, durante la transición, hemos sido de puertas abiertas y lo seremos a partir del 14 de enero también. ¿De qué hora se tendrá el mensaje a todos los guatemaltecos en la Plaza de la Constitución? Todo va a depender de cómo vayan fluyendo las diferentes actividades que se tienen programadas para ese día. Dice Presidente, ¿ustedes van a recorrer la sexta avenida con la población? ¿Cómo será este evento? La verdad es que no hemos tenido mayores. Todo va a depender de cómo vayan fluyendo las actividades durante el día, ¿verdad? Y cómo va avanzando, ¿verdad? Cada uno de los espacios en los que tenemos que estar. ¿Su expectativa para estos últimos días, Dice Presidente? Bien, terminando con mucho ánimo este proceso de transición y también con ánimo esperando este 14 de enero y trabajando, esforzándonos para seguir adelante, porque para que Guatemala avance. ¿Alguna reunión con los ministros o las distintas entidades tomando en cuenta que arrancaron con un presupuesto 2023, no 2024, para manejar correctamente las partidas presupuestarias? Ellos ya tienen las instrucciones respectivas y están trabajando. Por otra parte, también hay que recalcar que entre la campaña política y también cuando ya las autoridades del Movimiento Semilla fueron electas, ellos recalcaron mucho que es lo que se espera durante su gestión, tomando en cuenta también la promesa que ellos dieron a conocer en el accionar de los funcionarios públicos. En la siguiente nota tenemos un resumen de este tema. Una de las propuestas en el plan de gobierno del Movimiento Semilla es buscar una función pública legítima y eficaz. Con ello, plantean tener una administración pública transparente, eficiente y rendidora de cuentas. Por tanto, invertirán 1.500 millones de quetzales para la planificación, presupuesto y gestión de la política pública. Asimismo, aseguran la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como un marco legal e institucional, fortalecer el servicio civil sobre una base meritocrática, estableciendo una carrera de la función pública que atraiga, evalúe y retenga su mejor personal, permitiendo también generar estabilidad laboral. Además, proponen fortalecer los mecanismos de gobierno electrónico para ser más eficientes y resiliente ante la corrupción. Como prioridad, han tomado el tema de salud, educación, economía, comercio exterior, tributación y rendición de cuentas. Entre el proceso de reconstrucción del Estado para convertirlo en un promotor eficaz y eficiente del desarrollo, se tendrá en cuenta acceso a información pública, impacto de la gestión pública en el bienestar, rendición de cuentas, evaluación del desempeño de funcionarios y empleados públicos, sistema justo, armónico y solidario. Con base en el artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se establece que el 14 de enero toman posesión las autoridades electas, al igual que el 15 de enero. El 14 es el binomio presidencial y también en los miembros del Congreso de la República y el Parlamento Centroamericano. Hay que recordar, y que también nosotros vamos a estarle dando seguimiento, que el 15 de enero toman posesión las corporaciones municipales, tomando en cuenta también que una corporación municipal no solo está conformada por un alcalde o una alcaldesa, sino también por concejales, tanto titulares como suplentes y síndicos, también titulares y suplentes. Se tiene estimado, según las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que son 4.134 ciudadanos quienes fueron electos. Conozcamos también cifras importantes en relación a las corporaciones municipales que fueron electas el 25 de junio y 5 el 20 de agosto por situación de repetición de elecciones. 232 municipios tendrán nuevos alcaldes y alcaldesas. 108 alcaldes o alcaldesas fueron reelectos. Hay en total 714 síndicos titulares y 340 suplentes. Y hay 1.918 concejales titulares y 822 suplentes. No todas las corporaciones municipales están conformadas por la misma cantidad de síndicos y concejales. Todos tienen encabezados, ya sea un alcalde o alcaldesa, pero todo va dependiendo de la cantidad de habitantes que se tenga en cada municipio. Por ejemplo, en los municipios con más de 100.000 habitantes, está conformado por un alcalde o alcaldesa, 3 síndicos, un suplente y 10 concejales, entre ellos 4 suplentes. En los municipios que tienen más de 50.000 habitantes y menos de 100.000, es un alcalde o alcaldesa, 2 síndicos, un suplente, 7 concejales y 3 suplentes. En los municipios con más de 20.000 y hasta 50.000 habitantes, no sólo está el alcalde y la alcaldesa, sino dos síndicos, se selecciona un suplente, 5 concejales y 2 suplentes. Y en los municipios con 20.000 habitantes o menos, está un alcalde o alcaldesa, 2 síndicos, un suplente, 4 concejales y 2 suplentes. Es así como le estamos dando a usted todos los detalles en relación a la toma de posesión que ya se espera este próximo domingo y lunes. Nosotros estaremos con cobertura completa para que usted conozca quiénes son las autoridades electas. Desde el año pasado, aproximadamente en octubre y noviembre, se estuvieron entregando las credenciales a las corporaciones municipales. En casos, por ejemplo, que se tenían que evaluar corrimientos, se realizaron, aún hay distintos casos que se están analizando, pero hay que mencionar también que no es todo está en manos de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, sino estos corrimientos se tienen que ver muchas veces directamente en las corporaciones municipales. Y después del 15 de enero incluso podrían haber algunos cambios, siempre con base en la ley. Esto ha sido todo por el segmento contraste.